Preocupación en Paraguay por la gripe aviar. De hecho, el gobierno acaba de decretar por seis meses, prolongar por seis meses más, la emergencia en este sentido. Estamos hablando del decreto mediante el cual declara emergencia sanitaria animal por influencia aviar altamente patógena. En este sentido, la declaración destaca que la emergencia inició oficialmente el pasado 20 de mayo y se va a extender por el plazo de seis meses. Además, se dispuso la puesta en marcha de procedimientos previstos en el Plan Maestro de Preparación y Respuesta de Emergencias Zoosanitarias y el ente descartó 84 sospechas de influencia aviar en la nación y fueron sacrificadas en total 366 aves en el Paraguay.